Yo pienso que sí, sí. Yo creo que es una gran diferencia, una gran enseñanza en todo sentido. El tema de los abusos es muy complejo. Es súper complejo porque uno enfrenta el tema de las víctimas que tiene que ver con el proceso del tiempo, el proceso del miedo, el proceso de muchas cosas hasta llegar a que esas víctimas, ¿no es cierto?, realmente desplieguen su dolor. Hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con respecto a eso. El tema específicamente de Nicolás López hizo un gran cambio. El tema de la igualdad de género ha hecho un gran cambio también. Tan grande es el cambio que hoy día, por ejemplo, Chile Actores, nuestros Chile Actores, ¿no es cierto?, tiene en su página un apartado especial que se llama Tú no tienes la culpa, que está dedicado específicamente para los distintos tipos de abuso que afectan a socios y socias de Chile Actores, pero además a las familias. Entonces, para mí eso es un ejemplo de un avance enorme. O sea, abrir las puertas y las ventanas de Chile Actores con una comisión de género, con una comisión de ética, en donde vas a recibir a la víctima, la vas a escuchar, la vas a contener y vas a seguir un proceso, creo que eso es un avance enorme, enorme, enorme. También podemos ver que hay un avance enorme no solo por el tema de los abusos, sino que por el tema, bueno, el tema de los abusos nace en la marcha del 8, ¿no es cierto?, el 8M, la marcha llamada feminista, pero en realidad es una marcha de género, ¿no es cierto? Pero en la época de, digamos, antes, cuando no existía nada de este comentario, que no estaba en las marchas, que no existía en esto, esto era como a todos les pasa, como que en el fondo era como parte B, como... Bueno, todos sabemos eso, pues si eso era normalizado, era así. Y uno se bancaba los toqueteos en las micros, ¿no es cierto?, las faltas de respeto en la calle, la humillación en las conversaciones, ¿no es cierto? Sí, nosotros crecimos con eso, lo maravilloso es que esta generación de ahora no está dispuesta a crecer con eso. Y cuando te miras a tú en ese momento, en la tele sobre todo, que también el tema de los comentarios con las mujeres también muchas veces en el fondo era como bien poco amable y denostativo también, cuando lo ves tú decís, qué impresionante, ¿qué pasó?, que nos pegamos con un paro en la cabeza, ¿qué...? Sí, me parece muy impresionante, pero lo que me parece más impresionante es que siga pasando. Eso es lo que a mí me deja muda, me deja estupefacta, me deja malherida. ¿En qué sigue pasando? ¿Dónde lo ves que siga? Sigue pasando en todos lados, sigue pasando... O sea, todos los días, o sea, que una micro tenga así un cartel, no permitas... O sea, denuncia, no sé si hice toqueteo, pero denuncia la falta de respeto, que lo he visto en varias micros y metros. Eso sigue pasando a tal punto que alguien tiene que poner un puto letrero para que los hombres o mujeres que abusan, no sé, entiendan que eso no se hace. Que hay un límite para todo. Entonces, lo que a mí más me conmueve y en algún punto me produce una desesperanza enorme es que siga ocurriendo, que siga ocurriendo el miedo, que siga ocurriendo la soledad máxima, que la herida sigue abierta cuando le pasa algo a una mujer. Evidentemente, todas lo sentimos porque sabemos exactamente de lo que está hablando. Que sigan ocurriendo los golpes, que sigan ocurriendo a puertas adentro tanta maldad, tanta perversidad, me parece tremendo. Y creo que ahí nosotras tenemos un gran papel que jugar en no permitir. Cuando te contaba que más que feminista yo me sentía rebelde porque uno contestaba en la micro. Yo me acuerdo que yo contestaba, me revelaba en la micro, ¿me entiendes? Y siempre fui tildada en la micro y por otras personas ahí mismo siendo testigos del hecho de loca. Ah, está loca. ¿Cómo se le ocurre que voy a hacer una cosa así? Ay, señorita, usted está loca. Y hasta el día de hoy a una mujer que tiene la valentía de denunciar se le tilda de loca, incluso por las propias mujeres. Y eso es desesperanzador. Bueno, ¿nos vamos entonces estas locas? Vámonos, pues. Vámonos a hacer la revolución. Hay que hacer la revolución para que nunca más, en todo sentido, nunca más. ¿Creéis todavía en la revolución? Creo en la revolución. Estamos viviendo una revolución generacional. Creo profundamente en la revolución. Y creo profundamente en esta generación. Claudia Di Girolamo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por esta conversación. Gracias por tu tiempo. Nos faltó, siempre nos falta, así que te vamos a invitar otra vez. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso grande a todos, todas. Felicidades. Nada. Y nosotros nos vamos. Esto fue Cadena Nacional. Estás en VIAX. Ya lo sabes. Chao.